Oye preciosa, yo quiero regalarte esta noche para demostrarte que yo si quiero estar contigo, tu lo sabes Como no lo sabes, que yo quiero estar contigo Yo se que tu quieres, yo tambien quiero escaparme contigo Déjate llevar, que apaga el celular, que esta noche bien la vamos a pasar Yo se que tu quieres, yo tambien quiero escaparme contigo Déjate llevar, que apaga el celular, que esta noche bien la vamos a pasar Apaga el celular, que este man a ti no te va a llamar, porque esta noche tu te quedas conmigo Tu seras mi amigo, dejaras de ser, algo prohibido My girl, nunca te detengas Se te nota en la mirada, que andas enamorada Solo a ti te pido, que te quedes conmigo por siempre My girl Yo se que tu quieres, yo tambien quiero escaparme contigo Déjate llevar, que apaga el celular, que esta noche bien la vamos a pasar My girl Yo se que tu quieres, yo tambien quiero escaparme contigo Déjate llevar, que apaga el celular, que esta noche bien la vamos a pasar My girl Ey, 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 ey Conmigo, tú sabes que lo tienes que olvidar, sacarlo de tu mente Ay, por favor, déjame entrar, olvida ese mam, porque no te conviene Yo sé que tú quieres, yo también quiero escaparme contigo Déjate llevar, te apaga el celular, esta noche de la vamos a pasar, my yeah Yo sé que tú quieres, yo también quiero escaparme contigo Déjate llevar, te apaga el celular, esta noche de la vamos a pasar, my yeah Eh, 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 eh Tú lo sabes, que yo quiero estar contigo Yo sé que tú quieres, yo también quiero escaparme contigo Déjate llevar, te apaga el celular, esta noche de la vamos a pasar, my yeah Yo sé que tú quieres, yo también quiero escaparme contigo Déjate llevar, te apaga el celular, esta noche de la vamos a pasar, my yeah Eh, 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 eh Gracias por ver el video